Estoy muy feliz de estar acá en la Plaza Itatí. Yo recuerdo antes de ser intendente, y era todo muy apagado, todo muy oscuro, de noche muy feo. Bueno, y hoy, gracias a Dios, eso cambió, no lo transformamos juntos, con el esfuerzo, con la decisión, obviamente, política, para recuperar un espacio público en favor de la familia de acá, del barrio Panamericano, de Ingeniero Pablo Nogués. Que se sentían siempre olvidados, ¿no? Por ser siempre las puntas de los lugares. Y seguimos trabajando, obviamente, en pos de mejorar la calidad de vida del vecino, ¿no? Y aparte, para fortalecer lo que es la prevención en seguridad, ¿no? Porque el deporte, la cultura, todo esto que se genera a través de recuperar el espacio público y de invertir en infraestructura urbana, se genera, obviamente, que las familias se apoderen del lugar y que todo eso nocivo que muchas veces no queremos se aleje, ¿no? Que está el anfiteatro para promover la cultura de los artistas locales, la cancha de fútbol, pero también los espacios que tienen los niños para poder jugar de manera segura, pero también equipamiento urbano para que lo puedan disfrutar los adultos mayores, que puedan caminar. Nuestra responsabilidad es seguir gestionando acá en Malvinas y aportar lo mejor que podemos hacer de cara a la construcción del camino de transformación que tenemos que realizar para cumplir con las expectativas de la gente que nos marcó claramente el domingo pasado que hay que modificar cosas para que puedan vivir mejor, ¿no? Gracias. 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 Gracias.